Música Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado viviría despacho y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime qué hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar O busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música 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 Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme He de recordarme que contigo fui Muy despidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero aquí estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dedo triste como al recordar Un dedo que sale desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño grande que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dedo triste como al recordar Un dedo que sale desde el corazón Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración ¡Gustavo! 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 ¡Muestro! ¡Gustavo! ¡Gustavo! Me has hecho saber que ya no quieres vivir contigo Te vas a olvidar mis caminos, mis caminos Yo puedo entender tu rabia, todo y todos tus motivos Pero yo que haré con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te apartas de mi vida A mi me pesa la culpa por las cosas que te he hecho A mi me duele la vida por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó la vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios, contento y enamorado Pero así me hizo Dios, contento y enamorado Y si me vaya a dejar, dejarme, así te puedes quedar tranquila Y si me vaya a dejar, dejarme, así te puedes quedar tranquila Que yo lo que hago es resignarme, me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme, me curo solo las heridas Y continúan Enérico, en Rueda y José, con sabor a ganar Y si me vaya a dejar, me curo solo las heridas Y si me vaya a dejar, me curo solo las heridas Comence a luchar cuando me enamoraron los besos Pero ahora te vas y no entiendo, y no entiendo Me vas a dejar faltando el sagrado juramento No te importará si yo vuelvo, si yo vuelvo A mí me duele que se acabe nuestra historia Y que sigamos cada uno por su lado Hoy tu pretexto es que siempre vive sola No cae en cuenta que tú también has fallado A mí me pesa la culpa por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó la vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios contento y enamorado Pero así me hizo Dios contento y enamorado Si me vayas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila Si me vayas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila Que yo lo que hago es resignarme Que yo lo que hago es resignarme, me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme, me curo solo las heridas Y si me vayas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila Si me vayas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila Que yo lo que hago es resignarme, me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme, me curo solo las heridas Si me vayas a dejar, déjame, así te puedes quedar tranquila La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza Inevitable me marca la pena que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llego a la hora de partir sin medir distancias Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Compadre Felipe del Hach Entre la fe y esperanza Y su bonita cartagena Y su bonita cartagena No quiero volver a verla más nunca En mi camino Distancia que no se para Me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga Con mi desvelo Con mi desvelo Rayito de la mañana Tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán ¿Qué es lo que pasa en tu interior? No eres el mismo que conocimos Llenos llenos de vida y de ilusión Se nota la lengua de verdad Que te lastima el corazón Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Se nota la lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará De aquel amor 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 y de sobra que no hay nada Es una historia que llegó a su fin Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldices Ha serenado la mente al sufrir Ya que temer si todo lo perdí La ser fechada y esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele te juro por Dios Mañana mismo dirás las promesas que romperás Porque ya nadie te deberá dar a tu amor Te deberá mirar donde hubo sinceridad Porque ya en mi alma no gobierna Lo digo yo Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldices Que te maldices Y es en vano otra explicación Ya la suerte este ya deja así Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Oye el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Música 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 Son unos versos que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas que hablan la verdad Hoy que la suerte echada ya está Solo la madre no brinda traición Escrito dicen Música Como eres solo un amanecer Acaba el tiempo Y el daño el amor Me siento joven Con ganas del mundo Para emprender Un nuevo sueño Que liberte Todo el dolor Hay ilusiones Que allí deben Permanecer Todavía no lo ha dicho todo Mi corazón Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano otra explicación Que a la suerte este ya desasí Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Que a la suerte este ya desasí Que a la suerte este ya desasí Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Son para oírse Son para oírse Y es en vano otra explicación Y a la suerte este ya desasí Y aunque ocurra un momento de amor Es inútil tratar de seguir Hoy el alma que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras que yo escribo Son para oírse Música Cuando se acaban todas las palabras y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Que si volviera al pasado viviría despacio y te quisiera amar Espera que estoy deshojando el dolor por donde quiera que estés en verdad Dime que hacer con este corazón que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan que en este mundo no he vuelto a sentir Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme es de recordarme que contigo fui Muy descuidado al quererte porque creí que siempre serías para mí Pero aquí estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin pura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Con dejos que salen desde el corazón Hay amor del alma que te ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Gustavo. Gustavo tempo maestro Me has hecho saber Que ya no quieres vivir conmigo Que vas a olvidar mis caminos, mis caminos Yo puedo entender tu reviento y todos tus motivos Pero yo que haré con tu olvido, con tu olvido No vas a olvidar todos los años que te he dado No vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te apartas de mi vida A mí me pesa la culpa por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó la vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios, contento y enamorado Pero así me hizo Dios, contento y enamorado Y si me vaya a dejar, dejarme Así te puedes quedar tranquila Y si me vaya a dejar, dejarme Así te puedes quedar tranquila Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Y continúan Enérico, Enruela y José Con sabor a ganar Con Santa Marta, Roberto Lodeira Comencé a luchar Cuando me enamoraron Pero ahora te vas Y no entiendo Y no entiendo Me vas a dejar Faltando el sagrado juramento No me importará Si yo vuelvo Si yo vuelvo A mí me duele que se acabe nuestra historia Y que sigamos cada uno por su lado Hoy tu pretexto es que siempre viven sola No caí en cuenta que tú también has fallado A mí me pesa la culpa Por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Si me vaya a dejar Déjame Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es resignarme 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 Que yo lo que hago es besinar Me curo solo la cerida Si me vayas a dejar Dejame La herida que siempre llevo En el alma No cicatriza Inevitable Me marca la pena Que es infinita Quisiera volar Muy lejos, muy lejos Sin rumbo fijo Buscar un lugar Del mundo sin odio Vivir tranquilo Eliminar La tristeza Las mentiras y las traiciones No importa Que nunca encuentra el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo Que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Cualquier minuto Un minuto de placer Será sentido en realidad Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Si lleno el alma Si lleno el alma Si lleno el alma De eternidad Es muy triste Es muy triste Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Mi corazón Llega la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Compadre Felipe Entre la feliz y esperanza Y su bonita Cartagena La juventud La juventud Se baruc Se baruc y si qu meanwhile De aquel amor De aquel amor Si lleno el alma De aquel amor De aquel amor Que se vuelve De aquel amor No quiero volver a verla más nunca En mi camino Distancia que no se para Me hiere Su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga Con mi desvelo Rayito de la mañana Tú sabes Cuanto la quiero Solitario en el recuerdo Se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán ¿Qué es lo que pasa en tu interior? No eres el mismo que conocimos Lleno de vida y de ilusión Se nota la lengua de verdad Que te lastima el corazón Se nota la lengua que está sufriendo por un amor Se nota la lengua que está sufriendo por un amor Es muy triste recordar Momentos felices De un cariño que sangró Mi corazón Llego a la hora de partir Sin pedir distancia Y mi sombra quedará Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará De aquel amor Y mi sombra quedará Es una historia que llegó a su fin Después de hadas Después de hadas y magia sin par Amor profundo tan dentro de mí Que me maldices Ha serenado la mente al sufrir Y a qué temer si todo lo perdí La serte echada Y a esta corazón Que me maldices Si diferente ya nunca serás Como me duele Te juro por Dios Mañana mismo dirás Las promesas que romperás Porque ya nadie te desvela Darás tu amor Te dolerá mirar donde hubo sinceridad Porque ella en mi alma no gobierna Lo digo yo Negarlo sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano otra explicación Ya la suerte Este ya deja así Y aunque ocurra Un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Oye el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Son para oírse Son unos versos Que hablan de un querer Que ya más nunca vuelve a repetir Como se es niño Y mayor una vez Escrito dicen Son unas rimas Que hablan la verdad Hoy que la suerte Echada ya está Solo la madre No brinda traición Escrito dicen Tú mueres solo Un amanecer Acaba el tiempo Y el daño El amor Me siento joven Con ganas del mundo Para emprender Un nuevo sueño Que liberte Todo el dolor Hay ilusiones Que allí deben Permanecer Todavía no lo ha dicho Todo Mi corazón Negarlo Sería más triste Que yo te quise Que yo te quise Y a pesar de mil motivos Que te maldicen Que te maldicen Y es en vano Otra explicación Que a la suerte Este ya desasí Y aunque ocurra Un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano Otra explicación Que a la suerte Este ya desasí Y aunque ocurra Un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Son para oírse Y es en vano Otra explicación Y a la suerte Este ya desasí Y aunque ocurra Un momento de amor Es inútil Tratar de seguir Hoy el alma Que te quiso Hoy que estoy triste Hoy que estoy triste Que estas letras Que yo escribo Son para oírse Ay te que todo Y así Sin Hoy que態 Hoy calistras Y El alma Otra Tus El alma Mate Ven ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.